Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que te quiero mostrar cómo trabajo o cómo creo mis propias imágenes para paquetes Python. Es decir, al final lo que se trata es de construir una imagen Docker con la aplicación Python empaquetada y disponible para desplegar donde quieras. Esto lo estoy utilizando habitualmente para el tema de los bots de Telegram de forma que yo hago el bot de Telegram en Python y luego lo empaqueto dentro de un contenedor dentro de una imagen y esa imagen la puedo desplegar donde quiera. Pero no solamente se trata de hacer imágenes de Docker para Telegram sino también para las automatizaciones que tengo, para las publicaciones de los vídeos de YouTube todo esto lo que hago es programarlas y luego para mostrarlo en los diferentes sitios para mostrarlo en Twitter, en Mastodon, para subirlo incluso a Cdiverse lo que hago es directamente utilizar una imagen de un contenedor Python donde tengo desplegada o donde tengo instalada mi aplicación. En fin, lo primero es mostrarte un poco cómo tengo mi Dockerfile para que veas lo que hay. Entonces, por ejemplo, este normalmente los estoy haciendo con Alpine y en este, por ejemplo, estoy utilizando la última versión, la 3.16. Y lo que creo sea es crear un entorno virtual para, pues, bueno, ahí instalar las dependencias que quiero. En ese entorno virtual aquí lo que defino es la ruta donde va a encontrarse, el tipo de codificación y esto es para que conforme se va ejecutando se vayan mostrando todos los resultados. Aquí voy a instalar tres herramientas fundamentales, básicamente. Una es que es su exec, que es la que voy a utilizar para no ejecutar la aplicación como root, sino ejecutarla con un usuario cualquiera. TzData, que es para poner la fecha que toca o la fecha y hora que toca. Y Python 3, que es evidentemente lo que necesitamos para hacer la ejecución. Aquí lo que hacemos es, bueno, borrar todo lo que hemos creado y creamos el entorno virtual. Dicho esto, y una vez llegados a este punto, lo que se trata es de copiar, pues, distintas herramientas como son el entry point, que es el punto de entrada, el start.sh, que es lo que vamos a ejecutar para ejecutar nuestra aplicación, y todas las dependencias. De esta manera, nuestro archivo va a ser completamente independiente de... Vaya, simplemente tenemos que ir añadiendo en el requirements.txt los módulos de Python que vayamos a necesitar. Dicho esto, aquí creamos el entorno virtual, utilizando Python 3, menos m, vnf, y el entorno virtual, y ahora actualizamos pip, y como último paso, instalamos los requirements. Y nada más. Aquí ya definimos que nuestra ruta va a ser app run, y el punto de entrada va a ser app entry point, y la ejecución con start.sh. De esta manera, haciéndolo de esta manera con entry point, y luego start.sh, podemos, como verás un poquito más adelante, ejecutar entry point con sh directamente, y poder entrar dentro del contenedor. Vale. Vamos a echarle una mirada al entry point, para que veas. Tampoco tiene nada del otro mundo. Simplemente estas tres líneas, para que en caso de que haya cualquier error, salgamos. Aquí definimos el grupo, bueno, definimos el ID de nuestro grupo, el ID de nuestro usuario. Aquí lo que vamos a hacer es asignar al directorio app, crearlo como el usuario dockerus, quiero decir, crearlo no, sino asignar al directorio app, el propietario como dockerus dockerus, que es el nombrecillo que me gusta a mí. Y luego, por último, es al archivo start.sh, darle permisos de ejecución. Y por último, estas dos últimas líneas, que son las que hacen la magia, los que nos van a permitir lanzar entry point, por un lado, y por otro lado, lanzar la aplicación. Y luego, por último, tenemos el start.sh, que lo que tiene es, primero activamos el entorno virtual, no me salía la palabra, y luego lanzamos la aplicación. En concreto, esta aplicación es topidu, topidu, y que la vamos a ejecutar con la opción columns, porque, si te fijas en mis requirements, lo que voy a instalar básicamente va a ser topidu. Esto es un ejemplo. Podría haber instalado, podría haber creado otras aplicaciones, pero bueno, con esta yo creo que te puedes hacer una idea. Y esto es un poco. Aquí me he creado además dos archivos adicionales, como son build.sh, que simplemente lo que tiene es, aquí al final, como ves, docker build-t atareado topidu punto, para asignarle la etiqueta atareado topidu, a lo que vamos a ejecutar, y luego una adicional, que es, perdón, que es run.sh, donde voy a montarlo todo, docker run, para que se ejecute con init, como vimos en vídeos anteriores, para que cargue las variables de entorno, en file, para que monte el directorio en el que estamos, como run, y luego para que lo ejecute, ya está. Como aquí no hemos añadido nada más, lo que va a hacer es ejecutarlo como, con el archivo start.sh. Si modificamos ligeramente esto, el run.sh, y le ponemos, ahora nos va a permitir hacer cosas, por ejemplo, si ahora hacemos bash run.sh, como no le hemos puesto nada, directamente nos ha arrancado la aplicación. Voy a ponerle ahora algo, que va a ser bash run.sh, y le voy a poner sh. Ahora estamos dentro de la aplicación, esto es un poco lo que quería mostrarte, y ahora digo who am I, me va a decir que soy dockerus, y si pongo id menos u, me dice que soy el usuario mil, y si pongo id menos g, me pone que soy el grupo mil. ¿Y esto dónde lo he cargado? Bueno, pues esto lo he cargado en mis variables de entorno, donde he definido local user id como mil, y local group id como mil también, y con esto ya lo tendría todo. ¿Por qué me has visto que tenía cosas cargadas? Bueno, porque está haciendo pruebas, está haciendo pruebas, y entonces, si ahora vuelvo a ejecutarlo, docker run, ya ves que tengo aquí cosas, puedo hacer, añadir un nuevo proyecto, bueno, un nuevo proyecto, una nueva tarea, ahí la tengo, puedo también borrar una tarea, aquí ya empieza a hacerme cosas raras, pero bueno, ah no, no, ha funcionado bien, puedo marcar una tarea como hecha, espérate que no me acuerdo, do, tres, vale, do, tres, me la marca como hecha, de esto me lista todas las tareas, y un poco todo lo que se puede hacer, así de sencillo, voy a salir de nuevo de aquí, si te fijas aquí, en mi directorio, tengo dos archivos, el todo punto txt, a ver, si tengo, a ver, todo, el don punto txt, también está, luego pasa que el don txt, lo que me marca es como hecha, así que fíjate, repetimos toda la operación, en el docker file, como lo tengo estructurado, para que lo veas claramente, claramente, bueno, realmente estas dos cosas me las puedo evitar, sería aquí, aquí cargo el tz, y aquí, lo importante, vamos a instalar Python, pero antes de instalar Python, instalamos su exe, el tz data, para ponerle la fecha actual, y el Python 3, aquí borramos todas las dependencias, y todo lo que hayamos creado, que no nos sirva, y creamos el entorno virtual, que hemos definido arriba, con la barra opt, benf, y luego aquí abajo, lo que hacemos es copiar, esta de aquí, tampoco nos hace falta para nada, el stars, bueno, el stars sh, sí que nos hace falta, tenemos que copiar el entry point, el stars sh, y los requirements, y por último, definimos, bueno, aquí actualizamos pip, y luego, instalamos todos los requerimientos, que nos hacen falta, todas las dependencias, todos los módulos, y por último, la parte del work, con esto, con esta operación tan sencilla, lo tenemos, y con la ventaja, que si te fijas, en el entry point, lo que hacemos es definir, el usuario con el que vamos a ejecutar, y como ya has visto, lo estamos ejecutando con el usuario, con un usuario particular, no lo estamos ejecutando con root, y aunque nos saltemos el cmd, que entremos directamente con entry python, siempre vamos a entrar como usuario, un usuario por defecto, no entramos con root, lo cual es una ventaja, porque de esta manera, es mucho más complicado, es mucho más complejo, ganar derechos de administrador, ganar derechos de root, y poder hacer alguna barra basada, que no deberíamos de hacer, así que ya ves, es bastante sencillo, bastante cómodo, y bastante práctico, si te fijas, vamos a volverlo a construir, docker, perdón, bas, ya que lo tengo, bas build, aquí nos lo vuelve a construir todo, de cero, porque hemos quitado, esas dos líneas del principio, hemos hecho aquí, un poquito de trabajo, fíjate que realmente estamos instalando, unos pocos megas, ahora verás que la imagen resultante, es bastante ligera, vamos a ver, esto ya está casi, ahora lo volvemos a ejecutar, bas run, y ahora si hacemos un docker, imagen ls, verás que aquí arriba, topaidu, pesa 78 megas, que es una imagen bastante ligera, ten en cuenta que hemos empaquetado Python, y todas las dependencias necesarias, así que ya ves, ya tienes ahí, lo dejaré en las notas del vídeo, un enlace a tareao.es, donde te explico con detalle todo esto, para que además de que te lo cuente, pues te sea más fácil seguirlo, y poco más, esto es un poco lo que te quería contar, lo que quería mostrarte, para que vieras lo sencillo que es, crear tus propios empaquetados, de imágenes Python, venga, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.